Tiene cara de bruja Pues mira chavos, se siente bien Churiturit, un plazo Churiturit, un plazo Señor María, ¿cuándo va? ¿Ustedes verán si lo compran o no? Listo, ¿cómo los vieron? ¿Cómo los vieron? Entonces, vamos a hacer algo Lo vamos a hacer por aplausos, ¿sí? O se vale grito, zapateo, algarabía Ulla todo el gusto ¡Suscríbete al canal! Vamos a manejar acá porque yo creo que hay mucha gente acá detrás Entonces los regalos los vamos a repartir Listo, no veo a ningún niño que esté bailando Porque yo voy a bailar automáticamente les traigo los patitos atrás, por favor, para que yo pueda ver a los niños Eso, vamos, saltando Vamos a una uña, sube a las niñas, salve a las dos de las que Aquí va la niña, eso para ella, para eso Se río, vamos, allá Eso es la niña 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 Aliso, la papá Ay, es una de las niñas, es una de las niñas Fíjate, ahora Baile Baile Un saludo, levanta la espada ¡Levate la espada! ¡Levate la espada! ¡Eso! ¡Saluden! ¡iner envidia! ¡Te voy! ¡Suscríbete! La gente dice que nos ayuden a bajar a estos niños si no vamos a parar la entrega porque hay muchos niños. Ok, les repito a los niños que estén acá arriba, aquí los niños que están acá, niños que yo vea no, niños que yo vea acá no les voy a entregar nada. ¡Listo, seguimos! ¡Vamos a entregar otros premios! Angelín, por favor, niños que estén atrás, ¿listo? Al que más hace la mano, no, es al que yo esté viendo. Atrás, vamos, sube atrás. Ya nos vamos a ir así que vamos a entregar rápidamente los últimos premios. ¡Vamos! 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 Nadie está abajo, nadie está abajo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!